Ha pasado tiempo de la huelga de profesores y hay informaciones que han pasado recontra piola. ¿En qué quedaron las evaluaciones de los profesores? En que los jalaron. En que los jalaron y en donde eso lo han ocultado, para no hacerles roche. Actualmente el ministro Idel Bexler se está reuniendo con la gente del SUTEP. Pero claro, lo han ocultado porque la gran mayoría de profesores del SUTEP terminaron jalados. ¿Cómo va a ser posible que solamente 10.000 y pico de 208.000 profesores hayan pasado el examen? Al 95% los jalaron. 22.000 de esos 208.000 pasaron la primera prueba escrita, se jalaron 186.000. 37.000 plazas, existían 15.000 vacantes. Más postulantes. Ha sido una desgracia la evaluación. Pero como ahora es roche y el gobierno está con la cola entre las piernas con la gente del SUTEP, no se hace público. El señor Bexler tiene que hacer público, departamento por departamento, evaluación por evaluación, cuáles han sido los resultados, sí, del Bexler. Porque la educación pública no puede ser una estafa. Si a un profesor que el primer examen lo jalan, al segundo examen lo jalan, que ya lo han capacitado para el primero, lo han capacitado para el segundo, que para el tercero lo jalan, lo tienen que votar. Porque si no el drama va a seguir siendo el mismo. Ahora que estamos mes de noviembre, casi con diciembre, si a su hijo lo van a jalar de año usted está triste. Pero ¿qué cosa pensaría usted que el profesor que lo va a jalar de año a su hijo, lo han jalado a él también? Y a su hijo sí lo hacen repetir el año. Y a su hijo si lo votan del colegio, lo votan y usted llora. Pero los profesores no los vota nadie. Que se hagan públicas las evaluaciones del SUTEP. ¿Son una vergüenza o no, señor Bexler? Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenotro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florín, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. ¡Gracias!